¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos! ¡Hola, hola! ¡Ay! No sabéis lo que me ha pasado. Estoy emocionado. No sabéis lo que me ha pasado. Gracias, gracias, gracias. Nada, resulta que esta mañana he ido a una misa gospel, por lo que sea. No vamos a entrar ahora en eso. Pero bueno, allí me siento yo... Me siento libre porque nos ponemos a cantar. Entonces, si desafinas, no pasa nada porque... ¡Oh, happy! No, es un pasote. Y, atención a lo que he descubierto, que de repente, por una... Lo que han cantado esta mañana. Mira, mira, pónmela, pónmela. ¿Sabéis cuál es, no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¡La canción del euro! ¡La canción del euro! ¡Increíble! ¡Este es el euro! ¡El euro! ¡El euro! ¡El euro! ¡Que te anima! ¡Anima! ¡Anima! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bien! ¡Buenos, buenas! ¡Qué maravilla! ¿Eh? ¡Hasta en Harlem se escucha la canción del euro! ¡Es increíble! ¡Alamado sea el Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Que pase nuestro concursante central con Mireya! ¡ реal! ¡Aleluya! ¡Buenos!